un diario de la oposición cualquiera y hace como cuatro o cinco días habla del narcotráfico dos días Clarín nació y hasta se la vienen superponiendo con el tema de la inseguridad etcétera, etcétera Massa dice que no se puede seguir gobernando sin resolver el problema de la seguridad y el problema del narcotráfico por supuesto, la fronza ya está clara muy bien que comisando y prohibiendo la producción de estupefacientes lo que se hace es aumentar el precio del mercado de modo que muy simplificadamente lo quiero decir acá la idea es ir a otra cosa no se puede resolver este problema si no se nos anticipamos pensando como está pensando en Uruguay en legalizar la producción y el consumo de estupefacientes si no a riesgo si no a riesgo de facilitar el desarrollo de la compleja trama del tráfico de drogas que involucra a sectores políticos importantes en la Argentina que sobreviven en parte gracias a esto este de modo que esa es una posible etapa otra posible etapa es la de las los planteos que hizo Mercedes Marcol Pond con respecto a la resolución de los problemas económicos en la Argentina a corto mediano y largo plazo este nosotros hemos escuchado acá una referencia al problema energético y a las dificultades de resolución del del de la demanda energética y que es indudablemente en gran parte producto del crecimiento también estamos haciendo una mención acerca de las dificultades de la sustitución de importaciones con el etcétera es un abanico de temas que tienen que ver con qué significa esta etapa que estamos viviendo que mencionaba a Guillermo y que nosotros no podemos soslayar de que es imprescindible de que todas vayan siendo encaradas en función de un enfoque de la creación de una corriente política que le interese ir resolviéndolas en términos del proceso que empezó que comenzó en el año 2003 y que tiene un sentido claro en cada uno de esos ámbitos y me parece que el acento lo tenemos que poner en que en carta abierta podemos desarrollar y de hecho la propuesta Claudia le dice compañeros coordinen desarrollen etcétera etcétera pero somos parte de algo más amplio que tiene que ser la creación el desarrollo o la fundación o la refundación de una corriente política que tenga que ver digamos estrictamente con lo que más correspondientemente con lo que se ha empezado a hacer a partir del 2003 en la Argentina con las transformaciones que se ha empezado a hacer en la Argentina y esto tiene carnadura mi opinión personal es que carta abierta tiene mucho que ver tiene mucho que hacer en dos sentidos por un lado discutir todas estas cuestiones por supuesto hacer trabajo transversal específico de las comisiones coordinarse dar opinion etcétera etcétera pero además y fundamentalmente tiene que ser un lugar en donde se escuchen todas las voces que tradicionalmente venían a carta abierta y que oficiábamos entonces como articuladores como transmisores de un debate político general y retransmisores de un debate político general que después se reflejaba en nuestras cartas que a su vez eran discutidas públicamente en en toda la prensa escrita y por lo tanto después reconfigurada de acuerdo a los distintos lenguajes en toda la sociedad por lo tanto a mí me parece que el rol principal de carta abierta es recuperar lo que fuimos siempre que es ir elaborando nuestro discurso sobre las cuestiones políticas generales en el contexto de una definición política que tiene que ver por ejemplo que a mí me parece central lo que está pasando ahora en este momento en Rosario a mí me parece que si no empieza a haber un contexto si es cierto bueno también voy a referirme a eso el tiempo es no es solo una cuestión matemática hay veces que hay que saber manejar el interés de las intervenciones entonces a mí me parece que es una cuestión fundamental que nosotros vayamos delineando el lugar los lugares en donde estos debates empiezan a adquirir proyección con respecto a un momento definitorio de la política nacional que es el año 2015 y esperamos que esto se resuelva en tres planos esperamos el retorno de un liderazgo que es indispensable que se va a producir el día lunes y su voz es necesaria es imprescindible pero es imprescindible también que lo que está ocurriendo ahora en Rosario fructifique y es fundamental que todos los que participemos a partir de este momento en la definición que por abajo empieza a ocurrir hacia el 2015 tengamos una mayor relación con lo que está ocurriendo en la sociedad el intercambio de carta abierta con el resto de la sociedad y de los distintos estamentos de esta corriente política que puede ir conformándose tiene que empezar a cambiar tiene que empezar a ser mucho más fluida eso es lo que quería decir nada más gracias Gracias.